Solano TV no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidas por los moderadores y sus entrevistados. Este programa es presentado por Superautos Oral, tu mejor opción. Te gusta, te lo quedas. Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. O llámanos al 305-517-3685. Menta y canela, el mejor manicure, pedicure y wax. Visítalos en sus dos direcciones en Durant. Armazona Motors. Sin social, sin crédito o sin licencia, tu primer carro en los Estados Unidos para comenzar muy bien. ¿Qué tal, amigos? Bueno, amigos, encantaban saludarlos. Qué gusto poderles llevar una nueva entrega de su espacio favorito de todas las noches. A lo, no la corbata torcida, chico. A lo, buenas noches. Mi compañera Carla Angola, como ustedes saben, está en la capital de la nación, en Washington, D.C. Vamos a hacer contacto con ella más adelante. Además, nos trae una entrevista que vamos a presentarles. Ya ustedes conocen la noticia. Y yo creo que deberíamos comenzar por ahí. Porque ayer, en mi conversación inicial de este programa y en mi conversación con el diputado Guedes, el diputado Ignacio Guedes, diputado de la Causa R, miembro de la Junta Reestructuradora de la Mesa, fuimos muy acuciosos, muy duros y muy críticos en lo que respecta a los comportamientos que consideramos inadecuados de la Mesa de la Unidad Democrática. Lo que no significa que nosotros no respaldamos lo que hace la Mesa. Por supuesto que tenemos que respaldar la lucha franca y abierta que factores de la Mesa de la Unidad tienen para salir de esta pesadilla que mantiene acogotada Venezuela. No me malentiendan el asunto. Ahora, uno critica posturas, uno denuncia movidas, uno alerta sobre decisiones que parecen inconvenientes y que algunas de ellas tienen un interés subalterno al interés del país. Y una de esas conductas subalternas, y esto no es la Mesa como tal, es la fracción parlamentaria de la Mesa, y tiene que ver con el viaje a Washington. Ese viaje a Washington, que si bien no es la panacea, o sea, no es que cuando Freddy Guevara se reúna con Almagro o cuando se reúna con parlamentarios estadounidenses o con algunos factores que les interese y les preocupa lo que pasa en Venezuela, Maduro se va a deslizar por la silla en Miraflores y va a caer ahí y entonces va a haber elecciones al día siguiente. No. Pero es una diligencia más, además llena de mucha valentía, en momentos en que pareciera que lo que se había logrado hasta el año pasado se había debilitado. Lo hemos conversado suficientemente bien. Pero eso no es lo triste. Lo triste, y yo aquí no estoy como se dice en el vulgar coloquial venezolano, para echarle dedo a nadie. Pero sí es bueno que ustedes, mis queridos televidentes, no importa si son o no son venezolanos, echen una revisadita sobre quiénes salieron de Venezuela y quiénes aparecen en la foto. Sobre quiénes salieron de Venezuela para reunirse con y quién se reunió de verdad con. Quienes no pueden ver una cámara y un micrófono porque irán declaraciones y tal, pero a la hora en que el chofer abre la boca, se asustan, el culillo es libre, absolutamente libre, pero entonces no hable. Dime, mire, yo tengo que confesar que yo no me le puedo enfrentar a este gobierno porque tengo miedo. Para decir tengo miedo hay que tener un par de riñones bien puestos. No todo el mundo asume que tiene miedo. Y el miedo es una conducta o un sentimiento o una sensación, como quieran que ustedes quieran calificarle. Absolutamente natural. Levanto la voz porque es que escucho una de fondo, entonces. Absolutamente natural. Pero hacer una pantalla ya, para demostrar el miedo aquí. No creen en la globalización. La globalización existe. Apenas, escúchenme bien, apenas recularon. El mundo entero se enteró. Por completo. Por completo. Entonces a Freddy Guevara lo dejaron solo. ¿Quiénes? Ustedes se van a enterar. ¿Por qué? Porque Maduro dijo, no, porque los que fueron para Washington van a ser declarados traidores a la patria. Ay, no, chico. No, no, yo sí vine para Washington, pero yo vine fue a tomarme una foto en la nieve. No, no, yo sí vine para Washington, pero vine fue a... Pues es que tengo un familiar enfermo en Venezuela y me dijeron que la medicina se ha conseguido aquí en Washington. Más tarde Freddy Guevara nos va a decir cuál es la realidad de todo esto. Pero es vergonzoso, chico. Por eso es que a veces, uno dice, por eso es que no ha caído el chavismo. Porque de los dientes para afuera cualquiera, ¿vale? Entonces de eso se trata, mis queridos amigos. De eso se trata. Vamos a cambiar radicalmente de tema para que no digan, pero Carlos parece que se pasó para el chavismo. ¿Qué tenemos, mi querida pregunta? ¿Tenemos algo ahí? Ah, no. Sí, bueno, tenemos una información de reciente data y es que la Corte Federal de Apelaciones rechazó, rechazó la reactivación del decreto Trump que limita los viajes de Estados Unidos para algunos países, siete de ellos, de cultura musulmana. La Corte Federal lo rechazó. ¿Y cómo contestó el presidente Trump? Como contesta a los guapos. ¡Nos vemos en la Corte! Es decir, esto va ahora a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Recordemos que hubo una Corte, un tribunal, un juez, que fue a la Corte de Apelaciones para buscar la nulidad o por lo menos el bloqueo de ese decreto del presidente Trump. La Corte de Apelaciones. De manera unánime, y ya me están averiguando cuántos magistrados, una Corte Federal de Apelaciones, cuántos magistrados conforman la Corte Federal de Apelaciones. Bueno, pero bueno, de forma unánime, estos magistrados dijeron, no, no se reactiva el decreto. Continúa el decreto de los viajes de Estados Unidos, continúa bloqueado. Y la tuitocracia, que es así como se le denomina al régimen de gobierno que se hace por Twitter, verbigracia al régimen de Donald Trump, la tuitocracia, pues se expresó. El presidente Trump, y ustedes lo pueden buscar en su cuenta Twitter, no sé si lo tenemos, el presidente Trump dijo, see you in the court. Te veo en la Corte. Es decir, a lo guapo. Vamos a seguir apelaciones. O sea, no se refirió a los honorables magistrados de la Corte Federal de Apelaciones como señores magistrados, yo entiendo de manera convencida, como presidente de los Estados Unidos, que esta es una medida que es necesaria. Ahí tienen ustedes. Yo perdí. Aquí pone, I lost. Pero arriba pone, los veo en la Corte. Ahí está. Entonces, él no dijo eso. Él no dijo, mire, señores magistrados, señores honorables magistrados de la Corte Federal de Apelaciones, yo considero que esta es una medida que beneficia al país, que preserva nuestra seguridad como nación, y voy a dirigirme a una instancia superior, vale decir, a la Corte Suprema de Justicia, para apelar esta decisión de ustedes y lograr que se reactive mi decreto. No, él no dijo eso. Ustedes lo acaban de ver en su cuenta Twitter. Él dijo, nos vemos en la Corte. Como cuando usted se pelea con un vecino y al vecino no le hace caso, y entonces usted lo amenaza con un juez. Y hay que tener mucho cuidado con el gobierno de amenaza. Porque el gobierno de amenaza, cuando la amenaza proviene de la más alta esfera del poder, que podemos esperar del resto del andamiaje de esa pirámide. Cuando es el presidente y nosotros, los venezolanos, tenemos experiencia en eso. La primera vez que el presidente dijo una, o expresó una oración agresiva en contra de alguien desde el micrófono presidencial, le dio permiso de ahí para abajo a sus seguidores, algunos un tanto fanáticos, para que esa expresión verbal agresiva se convirtiera en hecho. Y entonces fue cuando los venezolanos comenzamos a sufrir de agresiones por parte de los seguidores de Hugo Chávez que no descanse en paz. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Buenas noches.